Día 4 del reto para crear el hábito de bendecir. Continuamos hablando acerca del velo, de correr el velo. Aquí Pierre Pratherman nos comunica un ejemplo experimentado por un sueco llamado Thor, el cual, en una reunión internacional sobre el enfoque espiritual de la vida, contó cómo había logrado la curación de unas graves dolencias, únicamente bendiciendo a los demás a lo largo de toda la jornada. Esta persona pertenece a la ciencia cristiana, un movimiento que practica la curación espiritual desde hace más de un siglo, con notable eficacia. Thor cuenta, en primer lugar, cómo el estudio de esta ciencia espiritual transformó su vida, de un gran infierno en un gran cielo. Estaba yo muy obeso y veía muy mal. Además, debido a ciertos trastornos psiquiátricos recurrentes, tuve que ser internado bastantes veces. Hace 15 años, cuando iba a obtener mi permiso de conducir, descubrieron que tenía realmente muy mala vista. Esto me llevó a entrar en contacto con una practicante en mi ciudad natal. Le pregunté qué tenía que hacer. La practicante explicó a Thor que si comprendía en un nivel profundo que la verdadera visión es espiritual y que el amor divino mantenía su visión en perfecto estado, podría prescindir de las gafas. Le dijo también que amará a todos y le prometió rezar por él. Comencé entonces a bendecir a las personas. Siempre que me encontraba con alguien, pensaba, que Dios te bendiga. Lo hacía desde la mañana hasta la noche. Después de haber practicado esto durante tres meses, de pronto un día, durante un breve instante, vi los nombres de los barcos en el mar, algo que nunca había podido hacer antes. Esto me animó mucho. Bendecía a las personas más que antes y empecé a ayudar a los ancianos a atravesar la calle. Dos semanas más tarde, estaba en casa, leyendo el libro de estudio de la ciencia cristiana, cuando de repente una luz muy viva invadió por entero mi espíritu. Era Cristo que venía a mí. Aquello duró diez minutos, luego se detuvo. Dos meses más tarde, aquella luz comenzó a llenar cada vez más mi espíritu. Estoy seguro de que ya nada podrá detenerla. Me he convertido en una persona muy armoniosa. Mi obesidad ha desaparecido por completo. Tengo una visión normal y ha desaparecido toda huella de enfermedad mental. A veces tengo la impresión de que soy la persona más feliz del mundo. Estoy seguro de que poco a poco esta luz espiritual llenará a todos y cada uno en esta tierra de amor y de santidad. Jesús nos ha dicho, el reino de los cielos está cerca. De hecho, ya está en nosotros. Es un ejemplo más que demuestra el poder de la bendición perpetua y cómo la aplicación consagrada de este arte ofreció una regeneración completa a una persona que estaba muy enferma, tanto mental como físicamente. ¡Qué hermosa lectura! ¡Qué hermosa experiencia! Es la fe la que mueve las montañas. En la Biblia reza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando me entrego a confiar plenamente en Dios, en su voluntad, entonces todo se empieza a armonizar. ¿Y si de manera consciente yo empiezo a bendecir en gratitud, con amor, sintiendo lo que estoy haciendo, diciendo, pensando, inevitablemente el universo me lo va a devolver? ¿Cómo me lo va a devolver? Con la salud. Esta persona, alguien externo le dijo que lo practicara. Esa persona fue un instrumento al servicio de Dios para darle una, un recurso a esa persona. Y como le tuvo fe y confianza, entonces vio el milagro. El milagro es corregir ese pensamiento erróneo. Es permitir ir más allá de las resistencias que se puedan activar. Porque les digo, se activan, se activan las resistencias cuando queremos ver la belleza de la vida, apreciar la grandeza que tenemos dentro, ese poder interior que nos impulsa a estar aquí y ahora. Cuando sé que el poder está dentro de mí porque soy hija de Dios, tú también lo eres. Entonces, empiezo a manifestar el reino de los cielos. No como una historia que va a ocurrir alguna vez, no, es que estoy accesando a mi padre y me va a dar la paz. Porque somos más allá de esto, de esto que es limitado, que nos, que pareciera que nos aprisiona con circunstancias, con situaciones, llámese problemas, yo le digo circunstancias, apariencias, le digo yo, porque al tú cambiar la visión acerca de eso, se desvanece. No hay que hacer mucho, es confiar plenamente en que estás asistida y cambiar el estoy pagando esto, es que la vida me lo está cobrando. Es cambiar ese chip, darte el permiso de vivir en el aquí y el ahora, un día a la vez, despertar cada día como si estuvieras renaciendo, con hojas en blanco para escribir tu historia, eres el protagonista de tu historia. Tú eliges siempre como quieres enfrentar la vida. Si desde el plano de la lucha de la guerra, porque en una oportunidad yo me llegué a decir que yo era guerrera de esta vida, entonces yo estaba pidiendo al universo que me mandara situaciones para guerrear. Mi fortaleza se hiciera a base de situaciones que me manifestaran eso. Cuando me hice consciente, toda lucha desapareció. Prefiero decir soy un ser de luz que ser una guerrera de la luz. Son dos palabras. Una te invita a estar permanentemente en la lucha y eso cansa. A sentirme merecedora de reconocer lo que soy. Lo que soy en esencia y que todos lo somos. No es que yo tenga una luz y tú no la tienes. Es que tienes que reconocerla para que venga a ti. así como en meditación a esa persona de forma inconsciente le ocurrió eso y la hizo estar consciente en descripción de lo que estaba viviendo. Esa señora pasó de ser agnóstica. ¿Recuerdan lo que les conté anteriormente? a narrar toda una experiencia espiritual maravillosa que la ayudó a mirar más allá de sus ojos físicos. A sentir a mirar desde la verdad. La verdad es que somos hijos de Dios. De Dios. La verdad es que elijo ser responsable no culpable de lo que ocurre. Me hago responsable de mi vida y elijo crear el hábito de bendecir en este caso este reto que estamos realizando. Pero usted puede elegir en su vida cada día que se levanta lo que quiere para su vida y cualquier circunstancia o problema que esté viviendo con usted declarar la verdad Dios es amor no miedo desde el amor de Dios desde su infinito amor manifestar lo que usted quiere y verá cómo se desvanece no es del plano de la súplica Dios mío escúchame porque no me escuchaste no es desde el agradecimiento de que yo sé que ya me escuchó de que yo sé que viene en camino lo que tanto espero Amén Feliz día